Te amo Te amo, nunca te dejaré Te siento, muy dentro de mi ser Tú eres, más dulce que la miel Tan bella, como el amanecer Te amo, hasta la eternidad Como dice Te amo, cada día más y más Otra vez Te amo, sin ti no sé vivir Una mamá Te amo, tú eres para mí Amor ¡Ey! Para el norte Bésame, con pasión amorcito Te necesito, te necesito, más que el aire que respiro Contigo, es feliz mi corazón Mi sueño, a tu lado se cumplió Te amo, hasta la eternidad Te amo, cada día más y más Otra vez Otra vez Te amo, sin ti no sé vivir Te amo, tú eres para mí 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 Gracias por ver el video.